Abrocha tu cinturón. Los neumáticos rodando. Y las chispas volando. Para una gran aventura. Conoce a los Bad Wheels. Cuando ellos trabajan en equipo. A quemar los neumáticos. Nada puede detenerlos. ¿Qué silencio? Demasiado silencio. ¿Puedo hacer ruido si eso hace que se sientan mejor? Bad Wheels. Wow. Bad Wheels. Solo por cartonito y HBO Max.